En esta formación nos acompaña Iván Rodríguez, director artístico de Save the Sailor. Hola Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a hacer un corte clásico a tijera, con un degradado suave y un pompadour medio. Dirigido a un nivel de formación avanzado. Si quieres verlo paso a paso, suscríbete a Monumbi y te contamos todos los detalles. No os lo perdáis. No os lo perdáis.